El Centro Inter-Eclesial de Estudios Teológicos y Sociales, CIED, llevó a cabo una cátedra para mujeres de diferentes comunidades, en donde se brindan charlas del buen trato a las féminas, tomando en cuenta la literatura bíblica. Este año su lema es no más violencia contra las mujeres, y esto por todos los acontecimientos de violencia hacia las mujeres. Entonces la idea del evento es siempre trabajar desde la parte bíblica teológica, el tema de la prevención de la violencia, con el fin de promover la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Cuando me habla que trabajan desde la parte bíblica, ¿qué puede decir la Biblia respecto a la mujer? La Biblia tiene muchos textos donde trabaja el tema de la ayuda idónea, de la idóneidad y de también el trabajo mutuo. Entonces para Dios no nos imaginamos un Dios que esté sometiendo a la mujer. Más bien Dios habla, el mismo Jesús habla y Él enseña a las mujeres. Entonces Él las enseña y promueve los derechos de las mujeres. Una de las participantes manifiesta sentirse satisfecha en charlas dirigidas a la no violencia contra la mujer. Bueno, mi experiencia sobre la catedral ha sido muy buena, ya que he podido implementar nuevos estudios, nuevas capacitaciones, ayudar más a otras personas para que sepan sus derechos como mujeres. No significativamente que, como explican en la Biblia, que las mujeres tienen que ser menos que los varones, que las mujeres tienen que ser sumisas a los varones. Simplemente no en ese sentido, sino que en el sentido de ayudar a que las mujeres puedan tener voz y voto, de que no sean más maltratadas sobre los hombres, de que puedan defenderse, de que puedan ser alguien y tener una voz en sí. Para la noticia 12, Castalia Zapata.